Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien y pues en esta ocasión les he traído Biosco Camp, actualizado a la versión 18.0.0 y pues nada, espero que les guste, así que vamos a comenzar. Y lo primero que vamos a hacer será irnos al link que les voy a dejar en la cajita de información para que se los puedan descargar, les voy a estar dejando dos links, uno a Google Drive y otro a Directomega. Van a abrir el archivo y le van a dar clic en descargar y vamos a esperar a que se empiece la descarga. Y pues una vez terminada vamos a abrir el archivo y vamos a darle clic en la configuración e irnos a Orígenes Desconocidos y activar esta función. No tiene virus ni nada de eso, aquí van a estar todos los accesos que van a tener la aplicación. Vamos a dar clic en Instalar y vamos a esperar a que se instale. Una vez instalada esta aplicación, no vamos a borrar la aplicación que se acaba de descargar, le vamos a dar clic en Cancelar y aquí vamos a darle clic en Abrir. Vamos a esperar a que cargue y vamos a crear una cuenta si no se registran. Y aquí les van a salir las fotos de algunos artistas y en este botón de acá pueden ir a ver sus fotos y en el del medio pueden cargar sus imágenes. Primero suban una imagen antes de ir a la parte de compras. Vamos a subir esta imagen y vamos a ver que tenga todos sus filtros. Y pues como ven aquí están todos los filtros, vienen un montón y la verdad es que estos filtros son muy bonitos. Aquí también sus configuraciones y pues todo perfecto. Aquí también tiene el apartado de cámara y listo. Y pues si en algún caso no se les instaló las aplicaciones, nos vamos a buscar el archivo que acabamos de descargar, o sea la aplicación. En mi caso está en Mis archivos y en Download. Y pues aquí ya está la aplicación viescocam, vamos a darle nuevamente a la configuración. Activamos los orígenes desconocidos. Y aquí dice que la va a actualizar. Entonces nosotros vamos a darle clic en Instalar, obviamente. Yo no les doy aquí porque ya la mía sí viene con todos sus filtros y pues si la tuya no le das clic en Instalar aquí. Y ya tienen que colocarse los filtros nuevamente. Y pues si ya los tienes puedes ir aquí mismo y borrarla porque ya no la necesitamos para nada. Y pues listo, aquí están todos los filtros. Y pues nada chicos, espero que les haya gustado y si es que les sirvió, me regalen un amonito arriba, me ayudan un montón. No se les olvide suscribirse para más contenido. Y nos vemos pronto en un próximo video. Bye. Chau.